¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas de Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de uno de los clásicos de este canal, Carmelo Anthony, porque bueno, pues en los últimos días se le ha estado ligando con bastantes equipos, que si New York Knicks, que si Brooklyn Nets, Filadelfia, siguen por ahí pulgando los Lakers, se habló en su momento de los Ángeles Clippers, pero hay que hablar de los Lakers de Carmelo de Brooklyn y de ese hipotético contacto que ha tenido los representantes de Carmelo con Filadelfia, porque realmente estoy aquí haciendo este vídeo, porque creo que los Ángeles Lakers pueden cometer un grave error si no se hacen con Carmelo, y sí, sé que alguno de vosotros pensaréis que, ah, Carmelo está acabado, Carmelo fíjate el ego, al final es malo porque los egos van a chocar, LeBron, Carmelo, Howard, bueno, bueno, eso va a ser un bombazo. Sí, puede ser que sí y puede ser que no, que es lo que realmente pienso yo y es donde, aquí voy a argumentar, creo que Carmelo es un jugador, es una opción de mercado para los Ángeles Lakers, es decir, vamos a ser realistas, los Ángeles Lakers, ahora con la llegada de Dwight Howard, que quiero añadir, Dwight Howard me está sorprendiendo, se le está viendo bastante entregado la causa, ha agradecido, bueno, pues a los Lakers la oportunidad que le han dado, y además, bueno, pues se le ve entrenar bien, yo creo que, bueno, pues es otro Dwight Howard, se le ve sacrificado, se le ve entregado, y se le ve aplicado, que es lo más importante. Pero volviendo al tema de Carmelo Anthony, los Lakers ya se han hecho con Dwight Howard, un pivot que realmente, donde más te va a aportar, y es donde más quieren que aporte Howard, es en defensa y en rebotes, ofensivos y defensivos, pero en defensa sobre todo, no que se haga, como dije en el anterior vídeo, grande en la zona, que se haga uno de los pivots importantes, sobre todo en el equipo, que sea un gran defensa, y que limite, obviamente, al equipo contrario a la hora de anotar puntos, eso tiene que ser relevante en, bueno, pues en Los Ángeles Lakers este mismo año. Por lo que, si ya ha reforzado, en cierta manera, la defensa, con, por ejemplo, jugadores como Dwight Howard, tienes también a LeBron, que es un gran defensor, Anthony Davis, o sea, Jabal Maggi, por ejemplo, que este año lo hemos visto en el aspecto tapones, etcétera, bastante bien. Dwight Howard y Anthony Davis, tienes ahí tres jugadores en zona, que son muy importantes. Si a esto le añadimos, bueno, pues la defensa de LeBron James, que aunque este año sí que es verdad, que mucha gente lo ha criticado porque no defendía nada, LeBron, en general, en términos de su carrera global, ha sido un grandísimo defensor, y sigo pensando que es un grandísimo defensor. Tampoco es necesario fichar a otro jugador que mejore más la defensa, que si se puede, sí, pero es que la otra opción a Carmelo, que tiene Los Ángeles Lakers, sobre el papel, es André Wodala, y André Wodala prácticamente está al 99,9% imposible de que llegue a Los Lakers, porque la única manera que tendría de llegar a Los Lakers sería que Memphis lo cortara, y cortar a André Wodala significaría que Memphis haría el canelo, haría el tonto, porque realmente un jugador como André Wodala cortarle y no obtener nada a cambio sería bastante tonto. Entonces, partiendo de la base de que hay solo dos opciones, André Wodala, Carmelo Anthony, y André Wodala es prácticamente imposible, como ya digo, que se hagan con los servicios de este jugador, ahí tienes a Carmelo, tienes a Carmelo, o sea, vamos a ver, la opción de Carmelo Anthony te va a reforzar en ataque muchísimo, te va a reforzar muchísimo porque es un anotador compulsivo, o sea, es un anotador nato Carmelo Anthony, para tirar de tres, para tirar de dos, va a beneficiar en el sistema ofensivo de Los Ángeles Lakers, va a beneficiar que esté Carmelo Anthony, porque está al lado LeBron James, y LeBron James, siempre lo digo, siempre lo sabéis, que normalmente a lo largo de toda su carrera se ha rodeado de tiradores, y esa función de segundo rol que podría tener, por ejemplo, Carmelo Anthony en el equipo de Los Ángeles Lakers, podría ser precisamente la de tirador, la de anotador, simplemente no tener mucha bola, sino anotar nada más, un catch and shoot, anota, anota, puntos, 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 eso podría hacer Carmelo Anthony, y eso lo haría a las mil maravillas, que en defensa a lo mejor no te aporta como Andre Iguodala, vale, sí, es verdad, no te aporta como Andre Iguodala, pero es que realmente para la defensa también tienes otros jugadores que te aportan en defensa, tienes a Howard, como he dicho, tienes a McGee, tienes a LeBron, tienes por ejemplo a Rayon Rondo, tienes a Avery Bradley, que es un grandísimo defensor, etcétera, etcétera, o sea, tienes muy buena defensa en el equipo, como para, bueno, pues intentar forzar, para reforzar la defensa, es decir, yo creo que los Ángeles Lakers, ahora con el equipo que tienen, defensivamente hablando, me refiero, tampoco tienen que hacer un grandísimo sacrificio para esperar a Andre Iguodala y poder perder a Carmelo Anthony, ¿no? O sea, Carmelo Anthony está ahí, le tienes ahí, es un caramelo en las puertas de un colegio, y lo tienes que coger, porque es Carmelo, o sea, yo lo veo así realmente, creo que no tienen esa necesidad urgente, que por ejemplo sí que tenían los Lakers cuando perdieron a Demarcus Cousins, es decir, reforzar ese área interior, ¿no? La zona, con un pivot que, bueno, te pudiera aportar en ambos lados de la cancha, pero sobre todo en la defensa, que es lo que más surgía, pero es que con Dwight Howard ya, McGee, Howard, Bradley, Rondo, Davis, LeBron, yo creo que vas bastante bien en cuanto a defensa, y ofensivamente también vas bastante bien, pero es que tener a Carmelo es un plus. Entonces es lo que digo, yo creo que este año Carmelo Anthony sí que va a estar en la NBA, le vamos a ver en un equipo, no sé si le veremos en los Nets, en los Knicks, no sé, pero sí que es verdad que en estos últimos días, yo por ejemplo, esta mañana mismo le acabo de ver entrenar, por ejemplo, con Julius Randle, y a Carmelo se le ha visto entrenando y bastante fino físicamente en Nueva York, y esta semana que entra será parte del 5 contra 5 de esa especie de pachanga, con jugadores de los Knicks que tanto revuelo ha suscitado, y donde también estará presente Jacín Kavid, otro número 2 del draft, o Lance Zomas. A esto además hay que añadirle el hipotético interés que podrían tener los Brooklyn Nets en ficharle, porque según afirman algunas fuentes, Kevin Durant y Kyrie Irving estarían convenciendo a Sean Marks, el general manager de Brooklyn Nets, para fichar a Melo, y yo si fuera Melo, este proyecto lo rechazaría. Me parece uno de los peores proyectos a los que podría ir Carmelo. No por el proyecto en sí, quiero destacar, para mí Brooklyn creo que está haciendo un papel sensacional, está haciendo un trabajazo, y creo que está poniendo los pilares seriamente para convertirse en un contender al anillo, sobre todo de cara a presente y futuro, pero realmente para Carmelo no le vendría nada bien, porque creo que si se va Carmelo a Brooklyn Nets sería un OKC 2.0 cuando se fue con, por ejemplo, Russell Westbrook y Paul George allí, y realmente creo que después de todo lo que ha padecido Carmelo Anthony, que se vaya a unos Brooklyn Nets donde formaría, hipotéticamente, pero donde formaría un Big 3 con Kyrie Irving y Kevin Durant, a la mínima que no funcione el equipo, o a la mínima que no funcione el proyecto, se le va a criticar a él, porque se ha hecho en Houston Rockets y se ha hecho, por ejemplo, en Oklahoma. Y sería lo mismo en Brooklyn Nets, es decir, en Brooklyn, con un proyecto como ese que tienen, no van a criticar ni a Kevin Durant, a la mínima que salga mal, ni van a criticar a Kyrie Irving. El más fácil que va a ser para criticar es a Carmelo, y le van a criticar a él. Y con ese hipotético interés que se está hablando de New York Knicks y de Brooklyn Nets, también ahora hay que añadir el de Philadelphia 76ers, un proyecto con Joel Embiid a la cabeza, Ben Simons, etc., y que, bueno, pues está afirmando que Philadelphia ha tenido conversaciones con los representantes de Melo. Philadelphia tiene 15 contratos estándar, el máximo que permite la NBA para el inicio de la temporada, y de ellos 14 son totalmente garantizados. Solo el de Trey Burke lo es parcialmente, 450.000 fijos que ascienden a 810.000 si está en el roster el día que comienza la temporada regular. Carmelo, con 35 años, lleva casi 12 meses sin participar en un duelo oficial de la NBA, desde que fuera despedido en noviembre de 2018. Entonces, barajando posibilidades, Lakers, Knicks, Knicks y Sixers. Para mí, la mejor opción realmente para Carmelo, no ya para equipos, sino para Carmelo, es los Lakers. Porque creo que aunque esté en una franquicia como los Lakers, donde normalmente los focos queman mucho, creo que estar bajo la tutela de LeBron James, de Anthony Davis, del propio Kyle Kuzma, de Dwight Howard, porque incluso a Dwight Howard se le va a mirar con mucha lupa después de su primera etapa, todo lo que pasó, cómo salió y la oportunidad que se le está dando este año en Los Ángeles Lakers. Entonces, sin tantos focos como, por ejemplo, en un principio podría tener en otro momento si hubiera fichado por Los Ángeles Lakers, yo creo que es la mejor opción. Luego, por ejemplo, los Sixers veo mejor opción que Brooklyn. ¿Por qué? Porque yo creo que tendría otro rol más tirador, ¿no? Más a los J.G. Reddy. Creo que sería lo más idóneo. Aunque sí que es verdad que el entrenador de los Sixers y un poco el esquema me falla un poco. Pero sí que es verdad que tener, por ejemplo, a Tobias Harris, tener a Joel Embiid, si han perdido a Jimmy Butler, pero tienes también a Ben Simons, ¿no? Entonces, no es todos los focos tampoco a Carmelo Anthony. Si te vas a New York Knicks, realmente te vas a un equipo que no aspira este año a nada. Tienes a Julius Randle, tienes a, por ejemplo, Nidikina, tienes a jugadores que, bueno, vale, sí, te pueden aportar ciertas cosas. Tienes a el J. Barrett, es decir, puedes hacer buenos partidos, te puedes lucir, pero tampoco es nada del otro mundo. Es la gran manzana, pero en cuanto a equipo contender, tampoco te van a criticar si vas a perder bastantes partidos, por ejemplo, con los Knicks. Y Brooklyn es el peor proyecto que veo para Carmelo porque es lo que digo. Si se va a Brooklyn, van a formar ese Big Three, Carmelo, Kyrie, Kevin Durant, y al final si sale mal o si empiezan a perder partidos o lo que sea, el foco de todas las críticas va a ser Carmelo, que si ha estafado, que si al final sigue siendo lo mismo, el mismo egoísta, que si está hordo, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ese orden sería Lakers, Filadelfia, por eso de ser contender más que New York Knicks, y luego Brooklyn Nets porque es que, ya os lo digo, Brooklyn temo mucho por parte de Carmelo por las críticas que podría recibir porque creo que sería un Houston Rockets o KC 2.0. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Basqueda. Adiós.